Mujer, porque entiendo lo que debe estar pasando. Nada más. ¿Pero te contactaste con ella solamente para solidarizarse o porque le contaste cómo se manejaba Roberto en su trabajo? No, no, para solidarizarme. Ahí nos perdemos algo, no es que Roberto fue abogado de ella o de la otra parte. No, pero seguramente lo quiere ser. ¿Quiere ser que él busca a las clientas así en redes cuando ve que hay alguna famosa con problemas? Hay varios abogados que se manejan de esa manera. Perdona, acá hay un mensaje, pero ¿a vos te consta que este mensaje, Dani, es de Daniela? Yo entiendo que sí. ¿Vos entendés que sí? O sea, la pregunta es si me contacté con Maipi, sí, me contacté con Maipi, obvio. Porque me quería solidarizar con la situación que está viviendo, que se busque una buena defensa, porque le corresponde a su niña. Claro. Ahora, te leo el mensaje. ¿Vos escribiste esto? Hola, Maipi, soy Daniela, la ex del doctor Roberto Castillo. Seguramente ya se contactó con vos para defender los derechos de tu beba. ¿Cosa que no hace con sus bebés? ¿Eso le escribiste vos? Sí. ¿Sí? Sí. Pero ahí, perdón, perdón, Daniela, de alguna manera, más allá de que es un mensaje privado, que le llega a Daniel, lo estás afectando a él profesionalmente. Diciendo, o tal vez comentando un dato íntimo. Pero la abogacía no se basa solamente en derecho de familia. Claro. No, está bien, pero le estás cerrando una posibilidad de trabajo, digamos, recién, ante la pregunta que te habían hecho, si llamabas a gente hablando mal de su labor como profesional. Pero ahí no estoy hablando mal como profesional, que busque otro abogado. Bueno, pero imagínate si todos los clientes dejan de tenerlo de abogado, se queda sin clientes. Es verdad que no habla de su parte de abogado, Daniela, pero no estás diciendo, mirá que te va a defender mal, pero estás diciendo, mirá que a mí me está pasando exactamente lo mismo que a vos. Bueno, esa es la conclusión que sacás vos. No, es literal. El mensaje es ese que le hicieron y es ese, nada más. Pero Daniela, vos ahí buscás que él no sea el abogado de ella, que ella no sea su cliente. Te digo, si te comunicás con todos los clientes de él buscando eso, no sé si todos te van a hacer caso, pero evidentemente le van a caer a los clientes. Es que igual, no sé por qué decís todo, generalizás. Yo solo me contacté con Maipi porque me solidarizo como posición, como mujer, como mamá, nada más. Después la gente me manda a mí, o sea, los clientes me mandan a mí y me llaman a mí. Claro, Daniela, es cierto, esto es delicado lo que voy a contar, que adelante de Pilar, la hija mayor de Roberto, le dijiste gato a Cintia Fernández y le dijiste a Pilar, tené cuidado con la novia de tu papá, Pili. Yo no quiero ni puedo hablar de esa mujer, por favor, no me pregunten porque no es mi vida. A mí me llega la misma información que Diego, y acá lo que me dicen es sensible, dice que supuestamente vos la tomaste del brazo, le dijiste algo así como, linda la novia de tu papá, ¿no? Tené cuidado, es peligrosa. No, Cora, por favor, mentiras no. Te lo estoy preguntando, no lo estoy afirmando, por eso te lo pregunto. No, pero no quiero hablar de esa mujer, de verdad. Bueno, pero involucra a una, entiendo que es menor, ¿no? Pilar, digamos, la hija de Roberto, de su anterior relación. No tiene que ver solamente con Cintia esto. Claro, pero no, yo no tengo por qué hablar de Pili, no. Daniela, recién dijiste al aire, yo vivo en la vida real, no vivo de canjes. Y se me ocurría pensar primero preguntarte, primero un acuerdo de canjes, un acuerdo comercial y se paga con trabajo. No es una dádiva ni viene de arriba. Hay una contraprestación. Pero vos, ¿vos creés que Roberto vive de canjes? ¿Hablabas de él? No, 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 él no. O sea, por ahora, hasta el momento que estuvo en pareja conmigo, no. ¿De quién hablabas cuando hablabas de yo vivo la vida real, no vivo de canjes? No, por una cuestión de decir la verdad, ¿no? Como que hay que esforzar, hay que salir a trabajar. No, no es que me llega, ahora viene el cumpleaños de las nenas, no me va a venir una empresa de cumpleaños a armarme el cumpleaños de las nenas. Ah, con eso quería decir que necesitas la cuota alimentaria para poder pagar, por ejemplo, esos gastos. ¿Eso quisiste decir? Ok, entendí mal entonces. No, está bien. Sí, perdón a veces, Daniela, por las preguntas, capaz que te sentís atacada y en realidad no tratamos, por lo menos yo en mi caso, no tomar partido. No, 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 no. Entonces ya que tenés la gentileza de hablar con nosotros y te tenemos acá, la idea es preguntarte para intentar entender, ¿no? Sí, no, más vale. Yo lo que quiero es esclarecer y reclamo y pido lo justo que es para mis hijas. Nada más. De hecho, si yo me comportaría mal, no estarían hoy en día y ahora paseando con su papá y con su hermana mayor. Para mí es rarísimo y es extraño estar sola en mi casa. Pero eso no lo va nunca. Perdón, te hago una pequeña intervención y sé que lo decís desde el mejor lugar, dando cuenta de que sos buena persona. Pero ni Roberto tiene el derecho de no pagar la cuota alimentaria, ni vos tendrías derecho de obstaculizar la cercanía de tus hijas, de vuestras hijas con su padre. No, tal cual. No parece que es como un acto generoso, no es la ley. No, pero ponele, yo los planes de las vacaciones de invierno los vengo planeando de hace un montón. Y hoy teníamos una actividad y la cancelé para que estén con el papá. Ah, bien. Eso no lo pierdas. No lo pierdas así no se pongan de acuerdo entre ustedes. ¿Hay algo que le dirías a Roberto, Daniela, que quizás hoy por hoy al tener poco diálogo no se lo podés decir, pero hay algo, alguna reflexión, hay algo que, no sé, le dirías, como para tratar de apaciguar. Que no pierda los valores de familia, nada más. Que no pierda los valores. ¿Sentís que lo estás perdiendo desde hace un tiempo? O sea, no quisiera que los pierda. Es buena persona, es buena gente. Bueno, eso es muy importante. Daniela dijo que es buen papá, que es buena persona. En este momento, chicos, todo es muy reciente. Todavía la herida sigue sangrando. No jodamos, es así. A Daniela, según lo que ella nos cuenta, se le explotó el corazón porque ella no se esperaba venir esto. Y de pronto ahora tiene una nueva vida que es muy diferente. Y además con esto, tener que lidiar en los medios de comunicación. Daniela, ¿vos pensás que en algún momento van a poder retomar la relación? Hablo de tener una buena relación con tu ex marido, con tu expareja, con el doctor Castillo. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene que pasar? Al menos de mi parte aspiro eso. ¿Y de él? ¿De él pensás que sí, que también? ¿Confías en ustedes como familia? Que eso van a ser toda la vida. Espero que no le llenen la cabeza, nada más. Me preguntás particularmente en él. Sí, confío porque es una persona con la que estuve casi seis años. Pero Daniela, ¿quién podría llenarle la cabeza? Y viste que las personas a veces las terminás de conocer cuando se separan. Está grande igual, Roberto, ¿no? Como para aquí, tiene una profesión donde tiene que ser un... Tiene que pulsar los discursos, su dialéctica con mucha astucia. Digo, me parece que tomarlo como un niño inocente que alguien podría condicionarlo. Salvo que vos digas, mira, yo lo conozco más. Bueno, pero es lo que está diciendo, ¿no? Claro. O sea, vos estás diciendo que él está influenciado por otra persona. No, no. Roberto, si hay una persona que no es influenciable, es él. Bien. Bueno. ¿Y por qué podría cambiar ahora? Y que esté yo, ¿cómo decirte? ¿Vos hacés un mea culpa? Digo, porque para acercar posiciones hay que reconocer errores. No así como los ha tenido Roberto, según vos. ¿Vos tuviste errores o no? Mi único mea culpa es haberme dedicado al 100% de nuestras niñas y quizás no salir a comer tanto tiempo como él quería. Y esas funciones que le pasan a cualquier pareja, a cualquier familia. Dejar la pareja de lado. Bueno, pero estás abriendo una puerta interesante, Daniela. Muy interesante que nos encantaría profundizar. ¿Podemos seguir conversando con Daniela o tenemos que hacer un corte? No, no. Podemos seguir charlando con Daniela. Seguimos, seguimos. Recién acabás de decir que no pudiste salir a comer las veces en que a él le hubiese gustado salir. Porque nuestra nena más chiquita tiene un año y 10 meses. Sí, te entiendo. O estás maternando, obvio. Estoy amamantando hoy en día. Claro, sí, sí, sí. Pero él como que te reclamaba más el lado de mujer, de compañera, de su novia, digamos. De ser novia de él. Sí, sí. Sí, él me lo pedía y hacíamos lo que podíamos. De hecho, en febrero nos fuimos a Rosario, que ahí fue cuando nos cruzamos con Luis Ventura. Sí. Y para mí fue un planazo porque yo estoy con las nenas todo el tiempo. ¿Y ese viaje había sido un viaje de novios? No me respondas ahora. ¿Me mancas un cachito, Daniela? ¿Me esperás un toque? Estás en el 7.